Es difícil disimular lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente, yeah Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta en el trocita en primavera No estamos para acuerdanos de tantos malos momentos Estamos para disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más atreve La envidia de todas las mujeres Todas ustedes también como lo mueves Esa cosa sí que tiene poderes Mami tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti, tengo diez mil carteles Eres así, espero que no me congeles Paso a paso demuestro lo que ella tiene Sin reposo te baila, trateza y reggae Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami, solo quiero verte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres musa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tú eres la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un monkey, monkey Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé Eres mi miel, mi Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que te cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando cuento, trepa en mi to' on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo Pero no dale lo adelante Dale, muévelo, 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 muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo Pero no dale lo adelante Yale, y muévelo, 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 muévelo Lunes Los más lunáticos